Durante el 3 y 4 de julio de 2013, TACDF se convirtió en un evento inédito y único en nuestro país donde se fusionaron las tecnologías más avanzadas con la creatividad para detonar las capacidades de los creadores de última generación. James Cameron hizo a los avatares y volvió a poner a flote el Titanic. Alfonso Cuarón llegó con su creatividad hasta el espacio exterior. Brian Eno revolucionó la música inventando el ambiente. Neil Harbison se convirtió en el primer cyborg en escuchar los colores y Moby cree que no es digno de compartir nuestro escenario con ellos. TACDF es la única fiesta de la tecnología y la creatividad donde más de 7000 asistentes crean una enorme conexión de mentes geniales. Decenas de artistas, científicos, cineastas, músicos, diseñadores, educadores, desarrolladores, ingenieros intercambian sus experiencias en la creación en 46 conferencias y 44 talleres y laboratorios. Despliegan la música del futuro en dos noches de inolvidables conciertos y nos teletransportan con horas de imágenes fantásticas. I was really blown away by the whole exhibition stuff over there. So impressed by the size of the event. I really had no idea that it was going to be so big. There's so many different things going on and so many other great speakers, so I'm very happy to be here. It seems wrong for me to be here because I look at like Brian Eno and Steve Wozniak and these iconic, very smart, legendary people. I think what's important about having festivals like Taglia Efe is it brings together art, technology, filmmaking, music. It brings all these elements together in one place. Televisa, donde la creatividad y la tecnología están siempre en acción, generó este festival sin precedentes con la idea de juntar mentes geniales para crear sinergias asombrosas y hacer simbiosis contigo. Es el caso de la conferencia magistral que reunió a James Cameron y Alfonso Cuarón, dos revolucionarios del cine. Ellos platicaron sobre el papel de la tecnología en sus superproducciones. Brian Eno ha logrado crear piezas musicales y obras visuales revolucionarias y es el camino que él te mostró para que tú también generes cosas maravillosas. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, te propuso darle la vuelta al sistema escolar usando computadoras para que cada quien halle su propio modo de aprender. Pero además tuviste la oportunidad de conectarte de cerca con estas mentes geniales y hacerles cualquier pregunta en los meet and greet que Tag de Efe organizó para ti. Nada más es hacer lo que creas que es lo correcto y con honestidad. Que puedo estar platicando con él, que lo puedo saludar de mano, que le da un plus al evento y te vas con un muy buen sabor de boca. En Tag de Efe no eres solo un espectador. Tu creatividad encuentra un espacio de expresión en los talleres y laboratorios de juegos móviles, diseño y programación. Camilo Lara te enseñó sus secretos en el taller de producción. Las mentes geniales detrás de Machina te compartieron la forma de vestirte con la tecnología y empezaste a utilizar las impresoras 3D, el futuro de la creación. Por supuesto, también aprendiste a modelar un personaje tridimensional y animarlo en el taller de Blender. Cosas como Tag logran hacer que un montón de personas estén pensando sobre una teoría, sobre una forma de evolucionar en ciertos sentidos. Estamos en una era en la que muchas personas compartan y estamos en esta cultura de remix, en la que las personas siempre borrán ideas y, you know, creo que eso es algo ahora que ayuda a más ampliar toda la música y la información. Viviste dos días en el paraíso del gaming, compitiendo en torneos de Halo, Maiden, FIFA, League of Legends y All-Star Battle Royale. También tuviste oportunidad de acercarte a lo más asombroso de las artes digitales en las brillantes instalaciones de anti-DJ y regular y los ecos visuales de Ballet Cardellan Fields. O sea, hay personalidades bastante chidas y que realmente buscan hacer un cambio dentro del mundo de la tecnología, de la música, del cine y del arte. Movi y Disco Ruido sacudieron los speakers en una fiesta tan buena como la que provocaron los loops de Girl Talk y Da.bit. Dos conciertos geniales para cerrar cada uno de los días festejando la tecnología y tu creatividad. Figuras públicas trayendo la inspiración y conocimiento a los nuevos chavos. Si no te estás actualizando y si no estás presente en todos los eventos importantes que hay, pues te vas quedando atrás. La conexión está en marcha. Más de 7 mil asistentes, 102 mil fans en Facebook, Más de 12 mil followers en Twitter, 17 trending topics, 40 mil reproducciones de material en YouTube, Taggeamos el espectro Getsiano y los noticieros, Taggeamos con fiestas y live streaming para llegar a conectarte. Tag de F es un evento revolucionario como las personalidades que participaron en él. Tag de F es la más asombrosa conexión de mentes geniales como tú. Taggeamos con fiestas. 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 Gracias por ver el video.